Música Bueno pues mis diseños están inspirados en la lucha ambiental en los cuales los zapatos son de fotos de lucha contra el cambio climático y están pensados para que hacer concienciar a la sociedad de la necesidad de un cambio porque nos estamos cargando el mundo y es necesario hacer ver pues este cambio necesario Partí de la necesidad personal de luchar contra el cambio climático unido a mi gran pasión que es el mar entonces como he estudiado diseño de moda mis prendas preferidas son los bañadores ya que para mi es muy especial esa conexión que hay de la persona cuando está nadando y está rodeado de naturaleza entonces he querido fusionar todas estas cosas para lanzar un mensaje a la sociedad de que es necesario este cambio de conducta cada persona que se pone un bañador está siendo agente de cambio y transformación social ya que está dando visibilidad a las problemáticas ambientales actuales y está haciendo que la demás gente sea consciencia de lo que está pasando es un campo muy inmaduro el de la moda sostenible pero gracias a unos cuantos desde hace años ya se está empezando a desarrollar mucha moda sostenible y todo y que es en minoría sí que es verdad que está en auge y como al fin y al cabo es una necesidad pues es lo que está pasando actualmente y hay marcas de moda importante que se están sumando y están haciendo colecciones cápsula sostenibles los bañadores están hechos son reversibles son dos en uno si le das la vuelta tienes otro modelo por lo que tiene una doble funcionalidad estética y haciendo así más rico el producto y por eso está compuesto de dos tejidos por un lado encontramos la poliamida que es el tejido liso que está creado a partir del reciclaje de redes de pesca y por otro lado encontramos el poliéster que es el lado estampado que es tejido reciclado a partir de PVC de botellas de plástico entonces estamos contribuyendo a tener los océanos más limpios ya que dos de las principales causas actuales de la contaminación de los océanos es los plásticos y las redes de pesca nuestra producción es totalmente local y es de comercio justo confeccionamos toda la producción en un taller de inserción social de aquí de la provincia de Barcelona no, la moda sostenible no es una tendencia sino una necesidad social actual es una tendencia social no es una tendencia de subjeta lo que me da no es una tendencia es una tendencia de subjeta no es una tendencia de subjeta